Nosotros nos encontramos en la puerta de la sede del SEBIN en el helicoide donde se tiene información extraoficial de que aquí se encontraría detenido el diputado de la Asamblea Nacional Alternativa Democrática, Freddy Guevara. Hasta este lugar ha llegado hasta el momento la diputada Manuela Bolívar, quien se encuentra en la puerta de la sede de la Policía Política solicitando información sobre el paradero del diputado que hasta el momento no ha sido confirmada. Sin embargo, pues también debemos recordar que esta detención se dio el día de hoy cerca de la una de la tarde cuando el diputado se trasladaba por una autopista hacia el este de la capital venezolana y funcionarios que no se identificaron hasta el momento pues procedieron a detenerlo. En este momento pues la diputada Manuela Bolívar se está acercando acá donde se van a producir declaraciones para conocer cuál es exactamente el estatus a esta hora. Diputada, muy buenas tardes, estamos en vivo. ¿Cuál es la información que se maneja hasta el momento sobre la detención del diputado Freddy Guevara? Bueno, buenas tardes a todos. En horas del mediodía, a la altura de la autopista Prado del Este, fue secuestrado, o sea, retenido sin ningún tipo de razón ni motivo el diputado Freddy Guevara. Freddy estaba dentro de su vehículo, hizo, logró a través de las redes sociales publicar y registrar lo último que se sabe de él. En este momento, en mi nombre, Manuela Bolívar y miembros de la Coordinación Nacional del Partido, nos acercamos acá a la sede de la helicoide solicitando información sobre su paradero porque hasta ahora no hay conocimiento. O sea, lo que sabemos es lo que se registró por videos, es decir, un secuestro de un diputado que goza de inmunidad, que además, hay que recordar, el día sábado fue acusado de hechos que nada tienen que ver, sin ningún tipo de, digamos, de una transparencia de un proceso de juicio ni nada, sino un empalamiento por parte de voceros del régimen. Hay que decir que esto ocurre en el marco de la presencia de la Comisión de la Unión Europea, que viene, digamos, a establecer un espacio de diálogo o negociación para llegar a unos acuerdos en pro del beneficio del país. Ahora, ocurre esto, un representante que participa en esa mesa, o sea, que participa en esa negociación, fue secuestrado hoy al mediodía. ¿Por parte de quién? Por parte de funcionarios de seguridad del régimen. Digamos, esto en efecto es un mal, pero muy mal mensaje para quienes hoy, digamos, están apostando a que el régimen de Nicolás Maduro va a cesar su política de persecución contra miembros de la oposición venezolana y contra miembros del Parlamento. Entonces, hoy estamos acá, en la, digamos, como amiga personal de Freddy, como militante del Partido Voluntad Popular, como representante de la Asamblea Nacional, solicitando uno su paradero. Porque no sabemos las condiciones en las que está, no sabemos qué le va a ocurrir a Freddy Guevara, no sabemos. ¿Qué le indicaron aquí en los CEDES, en el COVID? Que mira, que a las 12 no pasó nada, que ahí no ha pasado, no tienen reportes, que él no está allá adentro, es lo que nos dijo ni en la Policía Nacional ni en el SEBIN. Ahora, esto hoy requiere mayor presión, hoy Freddy está dentro de ese periodo de desaparición forzada, que hoy se desconoce su estado. Y hay que decir, o sea, en un régimen que está hoy siendo investigado por la Corte Penal Internacional, en donde ha habido violaciones numerosas, no solo entre civiles, militares, presos políticos, sino que además, particularmente con los miembros de Voluntad Popular y particularmente con Freddy Guevara, han sido bien acuciosos. Hoy la vida de Freddy está en peligro, hoy su situación personal está en peligro, hoy es por eso que estamos aquí exigiendo la fe de vida y exigiendo en el fondo, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero también diciendo que ante la Unión Europea, que estaba en el país, vea, porque se reunieron con Freddy, porque hablaron con Freddy, hoy Freddy no está, porque probablemente está en calabozos como los del helicoide, detenidos por el régimen. Manuela, ¿ustedes se han reunido o han comunicado lo que está ocurriendo con la Comisión de la Unión Europea que está en Venezuela? Los equipos, digamos, que llevan, no es mi responsabilidad, pero se ha sido no solo notificada la Comisión, sino todo el cuerpo diplomático. Porque entiendan algo, o sea, Freddy fue vicepresidente del Parlamento, Freddy es de la Directiva Nacional de Voluntad Popular, Freddy es miembro de la mesa, de la, digamos, la coordinación política de los partidos de unidad. Entonces, en ese sentido, Freddy lo conoce Reymundo y todo el mundo. Entonces, hoy, ante su situación, bueno, está notificado todo, desde el cuerpo diplomático, gobiernos, como también representantes de la Unión Europea. Vean este mensaje que da el régimen en este momento, vean ese mensaje. A su juicio, ¿cuál es el mensaje? A su juicio, ¿cuál es el mensaje que intenta enviar entonces el gobierno de Nicolás Maduro con la detención de Freddy? Mira, aquí muchas veces hemos hablado de la cadena, ¿cómo se llama? La puerta giratoria. Sueltan a uno y agarran a otro. Dicen que van a dar esto y apretan por acá. Pana, aquí hay que ver lo que políticamente nos está pasando. Hoy la emergencia humanitaria requiere, sin lugar a dudas, cambios institucionales, requiere el Estado venezolano. Hoy la solución política de esto pasa por unas elecciones en donde la gente no vote por dominación, vote por voluntad y por opción. Pero para eso, este problema no se va a resolver metiéndonos presos a todos. Este problema no se va a resolver con eso, porque también hago un llamado. Así como estoy yo acá, y aquí cada vez, mira, yo lamentablemente debo decirlo, pero aquí me ha tocado venir muchas veces por hermanos míos, por Juan Requesen, por Roberto Marrero, que hoy, digamos, Juan Requesen, ¿dónde está? No está en libertad, está en su casa detenido. Luego de haber pasado, ha sido vejado en la sede del helicoide, producto de ser detenido políticamente, o ser preso de conciencia. Entonces, la solución no está en que nos van a detener, porque así como nos van a detener, la gente va a protestar. La gente va a protestar porque es insuficiente la comida. La gente va a protestar porque no hay agua. La gente va a protestar porque hoy nos morimos por COVID. Así como en Cuba están protestando, créanme que en Venezuela la gente va a protestar, porque razones hay suficientes. Ahora, la detención de Freddy no muestra que el camino para el régimen sea la negociación, sino todo por el contrario. Una patada definitiva a la mesa, además entendiendo que estaban unas negociaciones por comenzar el próximo mes de agosto en México. Lamentablemente es una muestra de cómo aquí la elección es una palabrita que se usa y se quita. De cómo aquí pensar en lo electoral y que vamos a llegar a acuerdos es pura mentira. Porque aquí se requieren condiciones, porque aquí para que haya elecciones se requieren cambios estructurales verdaderos. Como lo han dicho varios, muchísimos partidos de la unidad. Ahora, reitero, este mensaje, la de detener a Freddy en plena autopista al mediodía, que además pudiera ser registrado. A ver, veámoslo hermanos, o sea, el régimen y véalo, la comunidad internacional. El régimen tomó una decisión con respecto a las regionales, con respecto a lo que acontece en este país. Ahora, a los venezolanos nos toca tomar la decisión y es mantener nuestra constancia, mantener nuestra posición de resistencia, organizarnos, seguir defendiendo cada derecho. Hoy celebro lo que ocurre en el pueblo cubano, que sigue protestando. Aquí hay miles de razones por las cuales protestar y hoy, digamos, desde esta posición, que es el Partido de Voluntad Popular, que es la Asamblea Nacional, que es el gobierno interino, como lo dice hoy más que nunca, tenemos que empujar la salida para el país. Ahora, ¿esto cambia entonces la decisión del Acuerdo de Salvación Nacional que hubo? No me compete a mí transmitir las decisiones políticas de la unidad. Ahora, lo que sí me compete a mí hoy es decir que Freddy Guevara fue secuestrado a las 12 del mediodía, como en un marco, en un día en donde está la Comisión de la Unión Europea en Venezuela, siendo el miembro de la comisión de estas reuniones. Bien, es parte de la información que se registra a esta hora en la sede del SEBIN, en el Helicoide, y nosotros con ella vamos a devolver el contacto contigo, Antonieta.